Esta mañana el llamado colectivo Promorales, conformado por un grupo de ciudadanos del distrito, entre los que destacan la activista social Julia Ochoa, Eliborio López Linares, se reunieron con un grupo de regidores del distrito de Morales para tratar el tema de la obra del alcantarillado de Amorarca y otros proyectos presuntamente mal ejecutados. Julia Ochoa refirió que ayer previamente se reunieron con el controvertido alcalde Carlos Pilko Balvín. Que hoy día íbamos a tener con los regidores porque tenemos que escucharles a todos. Nosotros vamos a trabajar por el desarrollo de Morales y para trabajar por el desarrollo de Morales tenemos que escucharles a todos. y conformar ya, una vez escuchado, hacer una reunión ya con todos, juntos, alcaldes, regidores, gerentes, donde podemos ver ya la verdadera situación de los proyectos, tanto ejecutados como por ejecutarse, porque valgan verdad de las obras que se están haciendo lastimosamente, que en su mayoría están mal ejecutadas. La activista dijo que ya conformaron una comisión técnica para estudiar detenidamente los casos de las obras que el municipio desarrolla. Es una comisión técnica conformada por el ingeniero Edgar Segarra, que es su apellido, y el ingeniero Arquímedes, quienes están analizando todos los proyectos que nos han entregado. Aunque parece que los proyectos que nos están entregando no están completos, solamente parece que fueran perfiles. Pero todo que sea por el bien de Morales, porque queremos que al menos este último año culmine bien este periodo, porque cuando se inició esta gestión, lastimosamente que ha sido terrible y parece que toda la población ha quedado traumada. Y queremos que este año culmine pensando de verdad en el bienestar de nuestro distrito. Ochoa refirió que a los regidores jamás el municipio les entregó los documentos que les solicitaron. Exactamente, porque no han hecho caso ni de palabra, ni con documentos, ni con transparencia. Yo creo que eso está mal porque todo tiene que ser al público. Cuando no tenemos nada que ocultar, tenemos que darle a la población lo que pide, ¿no es cierto? ¿Qué ocultamos? ¿Con qué estamos jugando? Porque del mes hay la amigable, no sé qué, la página amigable. Ahí nos podemos enterar de todo. Entonces yo no sé qué quieren ocultar, qué quieren esconder, pero a partir de la conversación que hemos tenido con el alcalde de Morales y los regidores creo que vamos a animar a las perezas. Por eso la última reunión ya la vamos a tener en conjunto, para que ellos también se puedan decir lo que ha pasado y a partir, como decía ayer Carlos Pilco, el año de la reconciliación. Entonces que al menos este último año, porque sea bueno. Ahora, ¿cuándo van a haber respuestas a esto? ¿Cuándo se van a reunir? Todavía no sabemos porque el alcalde parece que va a viajar la próxima semana y a su regreso debemos estar ya coordinando con él la reunión conjunta, estamos visitando ARA, ALA para ver la situación también de varios proyectos que se están haciendo acá, los problemas que ha habido con Anaconda, con Amorarca, con El Vado, con La Planicia. Entonces todas esas cosas estamos recopilando información, por eso es lo que venimos conversando con todos. Gracias.